7 de la mañana, 30 minutos, muy buenos días a nuestros amigos oyentes, comenzando el cuarto mes del año, 1 de abril 2024. Hay algunas personas que dicen que abril es de lluvias mil, a parecer ayer llovió, después de algunos días que no había llovido, vamos a ver qué pasa. Y también algunas personas dicen que abril, en cambio, es el mes de las luces, de la ilusión, sobre todo en el hemisferio norte, que comienza ya la primavera, a florecer los jardines. Voy a tratar un tema desde el punto de vista humano, de lo que pasa con Mayra Salazar en el día de hoy. Así, las conclusiones de Mayra Salazar sobre su vida delictiva, nos lleva a reflexionar sobre si el delito paga o no paga. Tal como las pronunció en sus palabras al cierre de su declaración el jueves anterior, que en el fondo transmiten un fuerte mensaje a quienes creen que delinquir tiene beneficios, sin importar la propia dignidad humana y ni siquiera la misma vida, disfrutando o no del producto de sus delitos. Aspiramos a que este mensaje llegue especialmente a los jóvenes y a aquellas personas, inclusive adultas, que puedan haber cometido algún delito algún día. Caramba, que lleguen un instante a reflexionar. El destino de Mayra Salazar hoy está en manos del juez Felipe Córdoba, quien deberá determinar la verdad de los hechos, por los chats, por los testimonios, por los argumentos de la fiscalía, pero sobre todo, en esa base, sentenciar la pena en años de cárcel contra Mayra Salazar. Si Mayra Salazar, por lo menos cometió ocho delitos penales, no le alcanzaría la vida para permanecer privada de su libertad en la acumulación de pena de todos esos delitos, como sucede, por ejemplo, en Europa o sucede en Estados Unidos. A veces uno lee en las noticias una pena de 300 años, una pena de 200 años, pero es un poco por graficar cuando hay gravedad de delito que sea también como, de alguna forma, un castigo de la sociedad con la gravedad de la pena. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 55, establece que el máximo de acumulación de penas para una persona de manera individual es de 40 años. Pero también hay una subregla que dice que la condena máxima será el doble de la pena mayor por los delitos cometidos. Existen casos, por ejemplo, Jorge Glass tuvo una pena mayor de 12 años, se multiplicó por 2, 24 años, pero a la hora a la hora fue beneficiado también con los habeas corpus y una serie de otras medidas que están contempladas por buen comportamiento, en fin, el SNAI, informe favorable, todas estas historias que ya conocemos inclusive relacionadas con el caso Metástasis y Leandro Norero haciendo favores económicos, esperando que si llegaba a la presidencia, Jorge Glass pudiera ayudarlo o de alguna forma compensar ese favor. Así es la justicia ecuatoriana, y hay que aceptarla. Lástima que en algunos casos inclusive se da la impunidad. Impunidad. ¿Se acuerdan, amigos y amigas que nos escucha de esas amnistías que se decretaron en la Asamblea Nacional? A quienes destruyeron Quito, a quienes destruyeron inclusive la explotación petrolera, le hicieron perder al país millones de dólares. En la práctica como que se les dijo, señores, sí, ustedes dañaron al Ecuador, le hicieron daño al Ecuador, hicieron perder ingentes cantidades de millones de dólares, pero sigan nomás, sigan libres. Así es la justicia ecuatoriana. Ahora, analizar desde el aspecto humano, las expresiones de arrepentimiento y de colaboración con la justicia de Mayra Salazar, no tienen la intención de convertirla en una heroína o hacerla más famosa. Me he enterado de manera indirecta que inclusive un canal de televisión le estarían comprando a ella los derechos para producir una serie de televisión. Y no faltará algún escritor que redacte un libro sobre su carrera delictiva, porque estas son novedades que inclusive se venden más estos temas que un tema de ayuda, de construcción personal, algo positivo. Es así, no solo la justicia, sino también la humanidad. Y tampoco buscamos justificar sus actos, obvio, rellidos con la ley, sino en ver el lado humano y que ojalá sirva para hacer meditar a muchas personas, y sobre todo a los jóvenes, que buscan un beneficio de corto plazo, y por ese beneficio de corto plazo son capaces de vender su futuro. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, que el delito paga a corto plazo, pero cobra su factura a mediano y largo plazo. Así como otros vicios, comienza con un pequeño paso que se da con facilidad y que se lo repite hasta convertirlo en hábito, del cual es muy difícil salir. No solo de las mafias, de estas bandas organizadas, en donde el que entra ya no puede salir, sino también del vicio, de la misma mentira, del consumo de droga, del robo, y en general el acto de corrupción. El corrupto que comete corrupción la primera vez, y lo hace fácil, disfruta a corto plazo de su dinero mal habido, y cree que lo puede hacer segunda, tercera, cuarta vez, hasta que se hace un hábito, y comienzan a creer que tienen derecho a hacerlo. Y que por último, si no lo hago yo, lo hace otro. Mejor lo hago yo mismo. Algunas personas me han preguntado, y también yo lo he meditado, y esto lo hago a título personal. ¿Cómo es que una persona como Mayra Salazar ha podido cometer ocho clases de delitos penales? En parte, he respondido que en alguna ocasión, un sacerdote, en una charla espiritual, en plena infancia, en plena escuela, nos narró una historia de un niño que había robado un hilo, al pasar por el portal, frente a una casa de una ancianita, que había estado bordando, tejiendo, ¿no? como se llama, al borde de su domicilio, y se levantó a buscar un vaso de agua, y el niño se robó el hilo, y se lo llevó a su mamá, y su mamá se lo celebró como una hazaña, una gracia, un aplauso, en vez de obligarlo a devolver el hilo. Claro, era un hilo. Resulta que el niño, al siguiente día, según el sacerdote, nos contaba un padre franciscano, él nos decía que ya no se contentó con el hilo, ahora le llevó la aguja, o esas agujas largas que sirven para tejer, y el tercer día le llevó de una vez el tejido completo. Y al pasar los años, la madre no se explicaba por qué su hijo estaba en la cárcel. Claro, ella no reparaba que cuando le aceptó el hilo, el niño comenzó a delinquir, porque aquí no se trata del mundo, se trata del hecho. ¿Cuáles son los posibles ocho delitos que cometió Mayra Salazar? Y esto me baso en una investigación que ha hecho Ecoavisa, de todos los chats. Dice primero, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cuando Mayra Salazar tenía una íntima relación con cabecillas en largo tráfico. Y ahí en sus chats hablan, necesito dinero, hay que mover coca. Bueno, el COIP tipifica de uno a trece años. Dos, lavado de activo. En el chat, ahorita necesito hacer plata y lavar de verdad. Mayra Salazar. Pena de uno a siete años, dependiendo del mundo, tercero, ingreso de artículos prohibidos. Acción. Le ofrecía Norero un intermediario que ingrese armas a la cárcel de La Tacunga. Nada menos que armas ingresar a la cárcel. El COIP habla de uno a tres años de prisión. Cuatro, delincuencia organizada, que gestionaba un troll center a conveniencia de grupos terroristas, y era operadora judicial. Es decir, los beneficios para los terroristas, para los narcos. Favorecer, de cualquier manera, grupos de delincuencia organizada. Tiene una pena de cinco a siete años. Hay que ir sumando, ¿no? Aquí ya van como cincuenta años. Quinto, prostitución forzada. Ofrecida a damas de compañía. Dependerá si se determina si fue o con sí o consentimiento de las damas que ofrecía. Porque si fue impuesto, la pena privativa es hasta de dieciséis años. Seis, enriquecimiento privado no justificado. Su patrimonio creció sin justificación. La pena privativa al no explicar su patrimonio de tres a cinco años. Asociación ilícita como séptimo delito. Lideró una red de corrupción. Pena tipificada en el COIP. Y con una pena de tres a cinco años de pérdida de libertad. Y finalmente, el octavo delito, tráfico de influencias, que fue lo que más hizo. Al ser servidora pública, gestionaba fallos judiciales, de manera ilegal. Pena tipificada en el COIP. De tres a cinco años como la pérdida de libertad. Pero voy a concluir, leyendo textualmente lo que dijo Mayra Salazar. Y que lo transcribe en varios diarios digitales. Plan B. También lo hace La Hora en su versión digital. Ella, al finalizar su testimonio, y este es el aspecto humano, ¿no? Y que nos deja un mensaje a todos los ecuatorianos. Pide un minuto para terminar su testimonio. Y dice, señor juez, quiero aprovechar y pedir disculpas públicamente ante usted. Y ante todos los ecuatorianos que se encuentran conectados en esta diligencia. Porque sé que mis actuaciones no fueron las correctas. Y fue el 13 de diciembre, a las 12 de la noche, que mi vida tomó otro rumbo. Y supe que era el fin de Mayra Salazar, que ustedes recién están conociendo, a través de los mensajes que se han difundido. Esa Mayra murió el día que entró al Centro de Privación de Libertad, en donde me encuentro el 16 de diciembre a las 2 de la mañana. Textual, ¿no? Donde me encuentro el 16 de diciembre. Debería ser desde el 16 de diciembre a las 2 de la mañana. Señora fiscal, yo a usted le agradezco haber hecho esta investigación. Porque si esto no se hubiera hecho público, más que seguro, yo habría seguido teniendo contacto con todas estas personas que no aportaron nada bueno a mi vida. Lo más seguro, señor juez, es que mi fin no era la cárcel en donde estoy. Mi fin habría sido la muerte. Yo sé que esto es una elección de vida, pero también sé que con mi aporte a la justicia, en algo voy a poder enmendar los errores que he cometido. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial.